Fiona me duele un chingo la garganta, creo que me va a dar el cobichas Ay chue, como no te va a doler si andas tragando chelas bien frías a las 3 de la madrugada escuchando tus corridos Es que a esa hora saben mejor jaja, pero ya en serio me duele un chingo llévame al doctor Fiona, aunque sea a Lins recuerda que gracias a Papi AMLO ya podemos ir gratis ¿Cuál gratis chue, no digas mamadas? Pero bueno vamos a Lins a ver que tienes, no vaya a ser que sea el cobicho si nos infectes a todos Unos momentos después No mames chue, que está bien grande este lugar pero ya hay que meternos Si Fiona ya, me está dando calentura y empiezo a ver borroso Buenas tardes señora, quiero que un doctor revise a mi marido ya que se siente muy mal Ajá deme su carnet del paciente Ah no la traigo pero es que mi marido se siente muy mal Fiona ayuda ¿Cómo podría ser que un doctor lo revise? Sin su carnet no puedo ayudarlo lo siento, así que vaya por la carnet del paciente y vemos Ah chingada madre está bien, chueca que espérame sentado mientras voy por la chingada carnet No mames Fiona ya se me mueve el piso apúrate Si, voy de volada Unos momentos después Orale ahí está su carnet, ya puede checar a mi esposo por favor Vale muy bien, ¿a qué hora tienen la cita? No, no tenemos cita no entiende que le digo que venimos de rápido porque mi esposo está mal, así que hable con el doctor y que vengan a verlo Uy pues no se va a poder, si no trae cita no se le puede atender, así que saque su cita y ya después puede pasar con el doctor Puta madre que vegas no entiende maldita gorda, chinga su madre Vente chuec vamos a pasar de a huevo con el doctor Ahí voy Fiona ayúdame a pararme que ya no puedo Ocho hojas después No mames Fiona ya me siento re bien jaja estos doctores del IMSS saben curar No chingues chuec que vega le paso a tu pierna y a tu brazo Sepa la chingada, resulta que tenía infección en la garganta jaja creo exagere Pero lo bueno es que ya voy a poder beber ajua, ámonos Fiona Chuec pero verga que te hicieron o porque chingados te quitaron tu pierna y brazo No hagas drama y vamos por un six pack apúrate que el doctor dijo que hay bromo en el oxo